La nueva edición de Gran Hermano está revolucionando el reality. La organización del programa ha decidido apostar por el doble juego. El regreso de los anónimos ha supuesto que la cadena se llene de nuevos rostros y también que el formato realice nuevos juegos. La decimonoveno edición del reality está sorprendiendo por el juego de la organización con los concursantes. Mientras los participantes creen que cada semana son dos los expulsados, lo cierto es que todavía ninguna ha regresado a su hogar, sino que los eliminados por la audiencia se están instalando en una casa secreta, a la que han bautizado como el Metro. En este espacio conviven con personas relacionadas con los concursantes de la casa principal. El hecho de que no haya expulsados por el momento definitivo se debe a la intención de la organización de que la audiencia conozca a fondo a cada uno de los participantes, ya que en otras ediciones los primeros expulsados han dado mucho juego fuera de la casa, por lo que ha habido una arrepentimiento general por no darles una segunda oportunidad. Nagore, Marta López o María José Galera, cuya hija es concursante en esta edición, son solo algunos ejemplos de la repercusión que han tenido los primeros eliminados tras el reality. Además, la existencia de la casa secreta permite que los participantes vivan en otras circunstancias y que demuestren sus diferentes capacidades. También, que la organización juegue con las relaciones que existen entre los participantes, sacando de ellos lo mejor y lo peor de sí. Sin embargo, estos dobles juegos van a terminar. Según ha anunciado Ion Aramendi en el debate de Gran Hermano comienza la recta final. El presentador ha anunciado que este martes se revelarán todos los secretos. Es decir, en tan solo unos días, los participantes descubrirán que Ainara en realidad se llama Violeta, que tuvo un idilio con Diego, cuyo nombre real es Luis, y que este es novio de Nerea. Además, se desvelará que Lucía y Silvia son hermanas, como ya saben algunos de los participantes, motivo por el que Silvia regresó a la casa secreta, y que los expulsados conviven con Javi, el marido de Vanessa y con Jorge, quien tuvo un acercamiento con una de sus compañeras en los castings. Todas estas tramas han sido conocidas en todo momento por Laura, la hija de María José Galera, quien ha sabido guardar los secretos a la perfección. Sin embargo, el resto de compañeros descubrirán que llevan dos semanas siendo engañados y que sus amigos no son quienes dicen ser. Este domingo comienza la recta final de este doble juego, ha comenzado el presentador. Jorge y Javier vuelven a entrar de visita en la casa principal, donde la mitad de los concursantes conocen su identidad. Además, el martes se mudarán definitivamente. Aunque, no va a ser como ellos esperaban, ha indicado, desvelando el gran cambio que habrá en el reality. El juego cambia de fase, vuestra decisión es vital. Nunca se ha hecho en la historia de Grand Hermano, ha concluido, sin querer entrar en los detalles sobre el nuevo juego. Desde el inicio del programa se les explicó a los concursantes que en caso de ser descubiertos se enfrentarían a una expulsión fulminante. Por este motivo, después de que Elsa denunciara que Lucía y Silvia eran hermanas en el confesionario, una de las mellizas fue enviada de nuevo a la casa secreta, sin que su compañera conociera su destino, algo que les ha destrozado. Sin embargo, hay concursantes de Grand Hermano que han expresado su sospecha sobre la verdadera relación que une a Nerea y Luis. No les ha resultado nada fácil esconder que son novios y, como tal, algunos de sus compañeros han descubierto el pastel. Es por eso, por lo evidente de la situación, que los seguidores del reality no entienden por qué la organización no ha tomado la misma decisión con ellos si, en el caso de Silvia, ha supuesto su expulsión fulminante de la casa principal de Guadalix a la secreta. Esto ha hecho que las redes Arden, acusando a la organización del programa de realizar un trato discriminatorio con las hermanas, favoreciendo la trama del trío amoroso, quienes han cometido errores en varias ocasiones. El propio presentador les ha indicado en varias ocasiones que habían estado a punto de ser descubiertos y que debían de tener más cuidado, ya que Nerea ha llamado a su pareja por su nombre real en varias ocasiones, algo que no ha pasado desapercibido para el resto de la casa.